Así es, en efecto, muchas gracias. Este 14 de febrero los católicos inician su periodo de cuaresma con la imposición de la cruz. Bueno, mucho todavía se hace a través de la cabeza, como ha sido particularmente después de la pandemia. Nosotros en Tevezur Pérez de León estuvimos esta mañana en la Catedral de la Cáenz, a incidro del general, en la Eucaristía que fue presidida por el presbítero Elíquiros. Nos conversamos con algunos de los católicos que asistieron a esta Santa Misa. Escuchemos aquí sus impresiones. Algo muy importante, algo espiritualmente muy grande, sí. Yo creo que la imposición de la ceniza en la cabeza es algo de la fe, algo de la humildad, que fue hecho en el Antiguo Testamento. Y yo creo que ahorita que estamos aquí reunidos, es porque tenemos fe y creemos en el Señor Jesús. Para mí es un inicio de conversión, siempre de cada día, pero en especial hoy, para nosotros los cristianos, es un camino que emprendemos con humildad, con mucha fe, con mucho respeto en los hermanos, y en la caridad con cada uno de los que nos rodean. Y bueno, ¿qué significa un miércoles de ceniza? ¿Por qué es tan importante para los católicos? Bueno, el miércoles de ceniza es el inicio de un tiempo de cuaresma, un tiempo de conversión, pero sobre todo para descubrir el amor de Dios. Y litúrgicamente, acompañados del signo de la ceniza, es un signo externo de arrepentimiento, de deseo de cambio, que no lo hacemos con nuestras propias fuerzas, sino con la gracia de Dios que nos acompaña. Bueno, este es un periodo que inicia también en todos los templos católicos hoy, ¿verdad? Y también es el paso que tenemos durante estos días, que van a haber un montón de actividad previo a lo que es la semana. Así es, son 40 días de preparación, que recuerda en aquel momento también que Jesús en el desierto, en medio de toda la, ¿qué podemos decir? En medio de todos los elementos toscos de un desierto, entra en reflexión profunda, recuerda también al pueblo de Dios que caminó 40 años por el desierto, descubriendo también la voluntad de Dios, la tierra prometida, además. Y nosotros pues tenemos 40 días para prepararnos lo mejor posible a esa resurrección que debe manifestarse con amor y con servicio en medio de la vida nuestra. Bueno, acá en la Catedral en San Isidro del General se van a estar llevando a cabo otras eucaristías ya en horas de la tarde, a las 4 y a las 6, y también habrá Santa Eucaristía a las 8 de la noche. Pero recordemos que también en diferentes comunidades de la diosis de San Isidro del General también se celebran diferentes eucaristías, al igual que en diferentes comercios y también en algunos centros educativos, también donde se llevan a cabo celebraciones eucarísticas en este miércoles de ceniza. También les indicamos que como parte de este proceso de preparación también hay una cruz que va a estar recorriendo diferentes comercios y diferentes centros educativos durante estos 40 días previos, propiamente a la Semana Santa que en este año 2024 será desde el 24 de marzo hasta el 31 de marzo. Ya prácticamente se tiene todo listo por parte de la Hermandad Jesús Nazareno aquí en el Cantón. Iniciando el camino de conversión, que es el tiempo de cuaresma, iniciamos hoy, miércoles de ceniza, en cuanto a la Hermandad de Jesús Nazareno ya estamos preparándonos, estamos ya iniciando los ensayos de la tropa romana, de los papeles bíblicos, todo lo que concierne a Semana Santa los estamos alestando. Así que con el miércoles de ceniza inicia este proceso de preparación para los católicos, lo que será previo a la Semana Santa. En cámaras, Alan Cascantes, un reporte de Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.